¿Alguna vez se ha preguntado qué es violencia? Muy bien, la violencia es el uso de fuerza de forma verbal o física con intención de dañar a otros y la violencia se da con palabras Miraba, ya no se me hace la tarea No ¿Y por qué? No, me he ocupado una tía A mí eso no me importa, no es el público Yo necesito esta tarea para ahora No me importa, yo la quiero ahora Yo no sé, te doy 5 minutos ¿Oíste? Estúpido, negro, vámonos niñas Y se da de forma física Amigo, miren quien está aquí Nuestra querida amiga No, démelo, démelo Ay no, ni para ni los tiempos Ay no, qué bonita mamá Los tipos de violencia que se ven muy presentes en nuestra sociedad actual son los siguientes Mujer, ya está la comida No, aún no está ¿Y por qué? ¿Para qué te tengo? Es que estaba hablando con nuestra hija No, pero para eso te tengo aquí Para que cocine y para que me gasto Son un inútil Ahorita te lo hago Ahorita te lo hago Ahorita te lo hago Ahorita te puede Ay no, ya viste a la novia de aquel Ay sí, ya la vi por el que hizo La encontró en la calle Ay no, yo no sé cómo te pudo dejar por esa niña Ay no, ya está horrible Pero la verdad no sé que le veo pelotitas Así que es incomodible Ay no, sabes que ahorita le vamos a hacer un perfil falso a esta niña Ay no, bolera ¿Puedo hablar con los pescados? 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 ¿Cómo te va a decir que así, estúpido? ¡Sos negro! ¿Qué te pasa? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir nuestra familia? ¿No entiendes? ¿Sí o no, amiga? La verdad es que no estoy hablando con vos Pero es que por tu color de piel Ay no, ándate por favor Mira que alguien nos va a curar Ándate, apúrate No nos pueden ver con vos, por favor Adiós Ay no, qué lindo Qué pena Adiós Me dejó la Kimberly Se fue con el Brian Julietito Ella no me dio nada Yo no aguanto sin sentir la vida Me voy a suicidar Me voy a suicidar Ja je 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 Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con ella? Ay, que me alegro. Mi discurso se viene. Me viene a estar haciendo otra vez mucho. Gracias, señor. ¿Qué más bien? No me gustaría llevarlo a la dirección. No, señor. No, señor. Gracias, señor. ¿Cómo es la preferencia de mi discurso? Como ellos sí trabajan en actividades, nosotros no. Qué valor. Ya sabemos que la violencia es un fenómeno social muy peligroso. Saber que decenas de personas mueren a causa de tiros y golpes es saber que debemos cuidarnos. Hay que tener muy en cuenta que debemos tratar de reducir la violencia. El primer paso es saber cómo controlarnos, saber manejar nuestros impulsos negativos que tanto daño nos hacen. Así nuestra sociedad irá a un incremento de paz y no habrá tantos tiros y muertes inocentes. Debido a los efectos devastadores que generan lo interno en las familias, ponen en peligro la estructura o la forma de la misma. Es decir, según la formación que se le dé al individuo, así mismo actúa dentro de la sociedad que lo rodea y nos afecta a todos los miembros de una familia. La auténtica educación tiene como fin el desarrollo integral de la persona, por eso debe proporcionar, además de conocimientos, valores y creencias, actitudes frente a distintas situaciones. La comunicación es prevención, porque nos posibilita encontrar un espacio, ser protagonistas, el aprender a respetar al otro, posibilita la capacidad de aceptar el error como incentivo para la búsqueda de otras alternativas válidas. Y ayuda a superar las dificultades que se presentan.